Conacmi y la red de derivación firman acuerdo para trabajar en pro de la niñez jalapaneca, así lo dio a conocer el doctor Isaac Abeldaño, representante de Conacmi en Jalapa. Es muy importante para nosotros porque hoy celebramos la firma de un acuerdo con la red de derivación del sector de justicia acá en Jalapa, con la idea de trabajar en conjunto y hacer un trabajo dentro de la niñez de acá en Jalapa, la niñez que es maltratada, la niñez que es violentada. ¿Qué instituciones son las que participan? Pues participan todas las instituciones de la red de derivación, el Instituto de Procuraduría de los Derechos Humanos, se deben hacer los juzgados y otras instituciones que se han sumado a la red que trabajan con el convenio. ¿En qué consiste en sí la firma de este convenio? Es una firma de un acuerdo de apoyo mutuo, donde tanto la red de derivación como el Conacmi vamos a trabajar y unir esfuerzos para procurar que los niños que son violentados pues tengan restitución de sus derechos. ¿Cuánto tiempo les duró para que se pueda realizar la firma de esto? Pues afortunadamente hemos contado con el trabajo, este trabajo ya lo hemos hecho con anterioridad, ya hemos trabajado con las diferentes instituciones, sin embargo no teníamos un documento donde concretáramos un compromiso, así es que hoy únicamente vamos a hacer algo más objetivo, vamos a concretar esa alianza importante para nosotros como Conacmi y importante también para la red de derivación. ¿Suscríbete a esas reuniones cómo se estará ejecutando en su salida? Pues lo que vamos a hacer es trabajo conjunto, vamos a ejecutar talleres, vamos a ejecutar todos los sitios, de manera de que podamos llevar la sensibilización a todas las instituciones, también trabajamos en capacitaciones, además Conacmi trabaja con el Comité de la Dirección de Área y el Hospital, un trabajo que vamos haciendo ya desde el 2016.